Hola, soy Lali, compadre, estamos estando parejero irresistible, si te tienes la mano de una vez, y si no, continuamos la tarea, compadre, si te vas a decir, dime, compadre, ¿qué pasa ahorita? Hola, papas, vamos a avanzar con más músico, más ambiente, compadrito, para que nos quiten un poquito el frío, vamos a avanzar con el movilito, como parece, un compadrito, esto se llama el Chupacabra, con esa raza, bailadora, esta noche, que le gusta, el ambiente de que juntos tenemos, aquí estamos, aquí estamos para ser humilde, y ya saben, la que tenemos, se la cumplea, hacemos, y si no, continuamos a llevar la tarea, para la próxima, ¡Ahí nos avanzamos, y si suena, primo, suéltala! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!